Bueno, damos la vuelta ahí, nos sacamos unas fotos del medio loventisco y ya está. Hombre, si puedo subir un poco... Hombre, si está así no... Así no me da la pena, pero... No hay gente por ahí, nos dejamos que pasen. Que pisoteen un poco. Esto es lo más cerca de que van a echar los tornillos de la nieve en tu vida. Pero no la puse. No, yo creo que sí, no. Pues para final de este terreno podemos organizar... A Grelo. ¿Dónde está? Buenos días. Yo el día que subí con Javier, debía estar así la nieve. Claro, con esto sube sin teoría y sin nada. ¿Vas haciendo así? Sí. Y por eso íbamos en el trineo y esto es... Claro, es como un colchón, como un airbag. Aquí por mucho resalte no te pasa nada. ¿Aquí cuánto habrá? Joder, un metro o más, tío. Ah, no, es que he estado hundido. Un metro o más. Un metro o tres. Pero tú, lo llevas un poco blando, ¿no? Para con los niños, pobrecillos. Qué risas, eh. Como dicen que el planeta es un río. No te jodeis. Sí. Activan los programas de la terreno y no tienen ni puta idea. Ya. Que le preguntas uno, ¿dónde está África? Ahí, ¿sabes? Yo no sé si me he dejado ahí en el coche, en el suelo... El otro, el verde ese que tengo. Bueno, para la izquierda te combino lo más corto, ¿sabes? Por la izquierda. Por ambos. Vamos. Bueno... Quiero... No ¿Qué pasa? ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video